Hace un tiempo atrás, no, ya no me cruzo con nadie, primero porque he tomado la pandemia lo mejor que pude. No para cuidarme, ya le dije, me da lo mismo si me muero mañana, así que... Ni tampoco para no contagiar al prójimo, no, 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 no lo veo tan mal. Bien. No, 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 por fin convertirme en una asesina, máquina que mi moral no me permite. Pero si es por una enfermedad, voy a ver, te contagies, querés que haga. Sí. No me da dispararle a alguien, la verdad, no tengo los huevos para matar a alguien. No, no, ni siquiera para mandar a matar. Pero sí inocularle un algo. Me da menos culpa, si de golpe, che, tal murió por tu culpa. Bueno, no fue mi culpa, tenía el virus. Pues la cosa es que cada vez veo menos gente y cada vez me cruzo menos, ya no hay oficinas, ya no. Ahora empecé a usar un poco más, pero ya las cosas han cambiado. Y hace poco me cruzo en uno de los tantos trabajos que tengo para poder llevar el pan a las panaderías. Me encuentro con, ¿quién era? Otra hora. Otra hora. Protagonista semanal en las mañanas de Maldición, que era Daniel Maffei. ¿Qué tal, cómo andás? Sí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, la charla es siempre. La charla es siempre. ¿Incómoda la charla o bien? Tranquilo. ¿Incómoda? Porque estábamos los dos con barbijo. O qué chauyante, no habíamos hablado, pero nunca así. Siempre con distancia de cámara. Claro. Y ahora que lo hacemos presencialmente con barbijo, tomando la fiebre cuando entrábamos a nuestra propia oficina. Claro, sí, sí. Rarísimo. Lo que lo asunto me llama la atención es que usa mucho alcohol de gel. ¿Lo toma o se lo pone en la mano? Mucha cantidad. ¿Viste? Se le humedece. Le dije, tenés que venir a conocer Bortel. Es tu lugar. No, ¿por qué? No, mirá, qué sé yo, tenés que venir. ¿Por qué? Porque es todo lo opuesto. No puede ser. Me dijo, ¿y dónde estás Fabrizio? No puede ser. Le dije, venite. Y lo invité hasta acá, Daniel Maffei, está con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Mario Fabri y Nachito. Muy, pero muy bien. Muy temprano. ¿Cuánto hacía no te levantabas tan temprano? No, me levanto. Te pido un poquito de que te acerque un poco más. Me levanto temprano, pero no estoy tan acostumbrado a estar presentable, que eso es algo que suele ocurrir y que todos nos dejamos estar un poco, me parece. ¿Ya ayer habías elegido la camisa, por ejemplo, o hoy a la mañana? No, hoy a la mañana, pero me percaté que estuviera más o menos presentable. ¿La planchaste vos? Perdóname que te pregunten. Sí, la planchaste. Bien. ¿Siempre te planchaste las camisas? Creo que sí. En líneas generales es una actividad un tanto recreativa. Es como cortar el pasto. No hay nada. Mi mujer en este momento está diciendo, ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este dios? Yo sé planchamos, todos nos planchamos, bien o mal planchamos. ¿Nunca planchaste? Qué mal que te educaron a vos. ¿Tenés camisas? Disculpame. Sí, tengo camisas. Estás muy mal educado. Muy mal educado. Lo voy a hablar con tus padres. ¿Porque no plancho? Porque no plancharon, varias cosas ya. Quédate con la bordeadora. Perdóname, te pido mil disculpas. Bueno, lo que dice es que venga, es que ya que venís no venga el pedo, vení. Preparate algo. Porque me llamó la atención la cantidad de gel que te pones en la mano. Sí, sí, sí. ¿No tenés las manos muy secas? Un poco, sí. Más la cara, pero en realidad... ¿Estás poniendo en la cara también? No, no, en la cara no. Por suerte no seguí tanto los consejos de Viviana Canosa, así que por ahora solamente con las manos. Es algo que estoy tomando en consideración. Pero sí, con mucha seriedad y bueno, con la medicina que está muy cerca de mi familia, así que... ¿Pero lo ves? No, 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 no lo veo. No, no, no. ¿Ya no volviste a verlo? No, no, no. Yo lo he arreglado. Ya le he tosido a mi madre en cara. No, no, en eso sí. Ya decía Nacho que está haciendo cualquier cosa, pero después en líneas generales, no, no, no. ¿Sos provincia o capital? Capital. Podés hacer lo que quieras, boludo. Así parecería, cuando envías para la calle, así parecería. Claro, estuviste viviendo aislado ridículamente, Maffei. Te sentís un poco cuando salís, pero bueno, es la que toca. Sí, ok. Ahora podés salir. Ahora ya, sí. Ahora podés salir y parece que vas a empezar a vencer día a día todo esto. Los miedos, sí, de a poco. Trajo papeleta. No trajo computadora, trajo papel. Me gustaría que nos expliques eso. La decisión. Tengo un método adquirido ya desde los estudios académicos. Tengo más memoria cuando escribo en papel que cuando en la compu. Así que para dar lo mejor de mí hoy me pareció la más ecológica, pero bueno. Vamos a ver qué es lo mejor. Vamos a una cosa, porque como nos dice Fabricio, necesitamos las dos. Necesitamos que hagas esto y otra vengas también con computadora. El control es con computadora. Y ahí vemos si diste lo mejor de vos. Necesitamos el control. Porque a lo mejor lo que vos crees que es lo mejor de vos. Es horrible. Te tenemos que dar tres datos si vas a estar acá hoy, otro día, que es importante. Y no lo vamos a hablar nunca más. Muchas veces vas a hablar y vas a ver que nadie te está mirando. Eso es lo que te vas a tener que acostumbrar en medio de este tipo. No te sientas mal. No te sientas mal, claro. Al principio llamo la atención. Después si le entiendo no me chupan huevos, pero digo... Yo al principio te voy a mirar, por lo menos. Sí, hoy te vamos a mirar, así que lindo. Pero muchas veces antes y de golpe te voy a mirar y decir, pero Bin Laden fue asesino... Y vos no te quedes pensando diciendo, el hijo de puta no me prestó atención y ahora me tiene una pregunta que ni siquiera tiene que ver con el tema. Respondé. O una risa. O si te preguntamos algo que ya dijiste, no expongas. Respondé luego. Sí, ya te dije. Eso no puede ser si llegaste a la unión con nosotros, que no creo. Ok, ok. Es un gran dato porque yo hasta ahora no los veía a ustedes cuando estaba. Entonces no sabía si ustedes... Por eso vas a conocer otra faceta, otra que es la verdadera, que es una mierda de persona. Cuando vos hablabas, nos íbamos. Si lees redes sociales sobre nosotros, escucharás, habrás escuchado barbaridades. Y lo bien que hacen, lo bien que hacen. Así que bueno, eso es lo primero que te queremos decir. Muchas veces vamos a hablar así como estamos hablando ahora. Yo le hablo a ese aparato, pero en realidad te estoy hablando a vos. Es como portar el juego. Yo voy acá, pero en realidad estoy llegando a vos. Y vos deberías mirar allá. Perfecto. Mirá, a ver. Ahí estaría mirándote a vos. Ahí me estás mirando a mí. También a Nacho y a Fabri. Sí, claro. Sobre todo cuando estás haciendo la columna. Perfecto. Me quedan claros. Por eso tenés que traer mucha imagen para que no... Mucho paño. Para poder hablar... Salís rápido del aire. Claro. Perfecto. Y poder leer la papeleta. Ok, entonces. Muchas veces vas a ver que nadie te está escuchando. Sí. Pero que eso no te frustre. Claro, porque hay cientos de miles que sí te están escuchando. Es parecida a las clases que das por Zoom. Nadie te está escuchando. Exactamente, sí, sí, sí. Es verdad. Es exactamente lo mismo, pero bueno, acá por lo menos... ¿Le pedís a tus alumnos que dejen las cámaras prendidas? Me gusta, sí. Y yo como estudiante no lo hago, así que bueno, soy básicamente una contradicción. Pero como todos... Y le decís, dejen abierta la... Y sí, para que después cuando se toma lista, por lo menos... Sí, Bernacarito. ...una presión. Estamos todos juntos en esto, ¿no? Sí. Yo hago preguntas muy boludas y a veces tardan cinco minutos. Y hasta que no le respondan, yo estoy así. Como diciendo, ah, no está nadie. ¿Crees que te dé algo que le dé a alguien que... Sí. Que es muy bueno. Que dispara un contador en el Zoom. Cuando así tal cosa, tac, lo voy y aparecen los números en tu Zoom. Sí, 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 quiero. Me puedo divertir. Es excelente. ¿Ah, lo querés? Sí, me gustaría. La podés usar para Team, Zoom y Meet. Qué mala gente, todo. No. Es buenísimo. La verdad, pac, y ponés el coso. Yo el otro día le hice una charla con gente que no conocía tanto. La conocía, pero no tanto. Gente seria. Sí. Todos cedos de compañías grandes. IBM, perdón. Pero sí, bueno, pero a ese nivel. Sí. Ledesma. La pomada. La pomada. Sí. Coloquio de idea. Coloquio. Y dije, qué tal, tengo 10 minutos. Hice así, y se disparó el tiempo. Y vi que todo se quedó así. Y en un momento frené y le dije, nadie me preguntó por el minutero. Me dijo, no crees que lo veía nada más que yo. Y le conté, no, está bueno, pero... Te pone presión. Pero cuando dije, tengo solo 10 minutos. Y disparé el coso. Creo que todos entendieron que iba a hablar nada más que 10 minutos. Y después nos rompon los boletos. Es esto, ¿eh? Pero fue impactante. Sí, sí, sí. No, aparte está cada vez más presente. A mí me pasa más como alumno, como profesor, lo disfruto. Pero como alumno, cuando se abre sobre el cierre de las clases, la posibilidad de hacer preguntas. Y sumado a que ya estamos cansados, el bache de un minuto en el que no sabés si el mundo sigue girando, si se cayó la conexión, y que una persona levanta la manito, la verdad que es reprochable, al menos en términos humanos, ¿no? Como, ah, ya está, cerremos. Cerremos el año, pero bueno. Por lo pronto la clase. Claro. ¿Profundicaste tu relación con tu mascota en esta pandemia? Sí. ¿Lo escuchaste, Mauricio? Sí, a contramano de lo que piensa Fabri. Poppy, está claro que es el nombre. Poppy. Sí, sí, sí. Y sí, cada vez que salgo a hacer las compras, dos minutos, ya se... ¿Ya estrenías? No, no, yo no, pero ella sí tiene una reacción que antes no tenía. Básicamente duerme 18 horas por día, así que no es que tenía ninguna reacción, pero en este momento ahora está... ¿Tú no es mucho? Parecería que sí, es una suerte de híbrido entre perro y koala. Lo que estuve viendo. Pregunta. ¿Qué mierda? Yo tengo una tortuga, pero sé que la tengo porque sé que es seis meses sin vernos. Se compró por eso. Claro, claro. Cuando te vas, hay despedida con Poppy y... ¿Hay beso? No, hay reencuentro cuando vuelvo. Eso sí, hay... ¿Le hablás y haces ese movimiento? Hola, y sos así. Soy de eso. ¿Crees que vas a ser así como padre? Pienso que sí, podría llegar a generar... Oh, la mira cómo está. Yo no soy así con mis hijos. ¿No? Ni con las tortugas, quiero decir, con nadie. Claro, sos condescendente con... Sí, 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 soy bastante cariñoso, a contramano de la suerte que corro con las mujeres, pero bueno. ¿Cómo se expuso? Dos. Ok, ché, entonces se ponga. Uno, no te va a perder. Dos, no te expongas. Sí. Ok, bien. Contá de tu vida o mentiras o cosas que te gustaría que te aclaren de otra forma. Agárrate un beso ahora. Un tipo sos... Agrega un inciso a eso. No expongas al resto porque vi lo que estabas a punto de hacer. ¿Qué cosa? No, no, entonces me empezaste a señalar. ¿Cómo va? Por la duera. ¿Doblí el dedito? Bueno, ¿doblí el dedito? Ok, perfecto. Así que vamos a ir por ahí. Sentite cómodo, podés leer, podés hacer lo que quieras. Bien. Sentite cómodo. Perfecto. Bueno, Daniel, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cuándo es una foto de tu... ¿Tenés en tu Instagram? ¿Está tu perro? ¿Perra? No, no, no. Solamente creo que tengo las columnas que he hecho acá en Maldición. Mentira. Sí, no, no soy muy... Sí, sí, sí. Bueno, por eso. En las redes no expongo mi vida personal y acá en Maldición. No, ahí sí. Está bien, pero ahí sí. Ahí sí, agente. ¿Cómo es? Arroba Daniel Maffey. Doble F y griega. Doble F y griega, así es. Bien. ¿En cuánto está? Empezamos a contar. Dos mil seiscientos cincuenta y tres. Pero habla de cosas serias. Tiene buena foto ahí con el mail. El papamundi. Que lo siga la gente igual. No, y tira buenas stories. Tira stories graciosas. Está relacionado con su tema, pero son buenas perlitas que tira. Va a haber un poco de bullying. No lo tomes como bullying. No, es amor. El verdadero bullying no es al aire. Perfecto. El verdadero bullying no es al aire. ¿Está? ¿Lo tenés? Está bullying. Ok, perfecto. Son las ocho y cuarenta y siete de la mañana. Daniel Maffey, bueno, tenemos algunos temas que nosotros no tocamos. E indudablemente lo que está sucediendo en el Congreso de Estados Unidos, la época de elecciones que se están viniendo. Cuando lo cubrimos, lo cubrimos de otro lado, ¿no? Más de impactos sociales, redes. Tecnología. Y una persona en particular, un personaje más que nada. Sí, pero no los procesos enteros. Sí, no los procesos enteros. Bueno, así que expláyate sobre el tema que quieras y nosotros vamos a prestar atención, pero todo el tiempo vamos a querer estar haciendo algo con nuestras computadoras. Yo te lo quiero decir desde ahora. Está muy bien, está muy bien. Yo ya tomé nota de eso, no me expongo a algún personaje. Perdón, ¿cómo? Ya había empezado la nota para mí. Está perfecto. Ok. Sí, les quería comentar, estamos a cuarenta y un días de las elecciones presidenciales del martes 3 de noviembre de Estados Unidos. No lo estamos percibiendo tanto nosotros, ¿no? No, 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 creo que acá este año se está comiendo básicamente desde la Argentina cualquier proceso. Somos bastante ombliguistas también, ¿no? Sí. Que es algo que es cierto, estamos bastante alejados del mundo. Pero les quería proponer algo, una pregunta general que me parece puede llegar a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Ustedes me dicen si la pregunta les parece bien o no y en función de eso seguimos, pero es básicamente preguntarnos por qué en un país que está oficialmente en recesión económica, con más de 200.000 muertos por pandemia, territorios cíclicamente arrasados por los efectos del calentamiento global y una violencia racial estructural que está básicamente fuera de control, la muerte de una jueza de la Corte Suprema de la Justicia puede generar tanta pero tanta importancia. Bueno, hablábamos, no lo entendíamos, no, no, creo con todo respeto, ojalá que no le pasa que si le pasa a Lorenzetti no serían dos días de palo y palo de un lado y del otro, pero no más que eso. Exacto, sí, hay algunas similitudes obviamente desde lo formal entre la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con la nacional, pero si les parece podemos arrancar un poco por ver quién era Ruth Barginburg, no sé si alguna vez la habían oído nombrar, al menos hasta que no fue un T.T. Nada, no, no, exacto. Y fue una persona la verdad que con bastante presencia que más o menos en este proceso de 27 años que estuvo al frente de la Corte Suprema de Justicia designada allá por 1993 por Bill Clinton y que en este proceso de alguna manera RBG o RBG como le decían sus fanáticos. Muy bueno tener un apodo así. Sí, que parezcan colores. She's the boss, she's the G's, she's RGB. Notorious RBG. Y acá, bueno, un par de, de un poco lo que está haciendo, distintas parodias que tiene y demás. Ya vamos a ir un poco a esto de cómo puede ser que una jueza de la Suprema Corte pueda despertar un fanatismo o posicionamiento político. Antes que nada entendemos eso, que es la jueza de la última instancia judicial de los Estados Unidos. Exacto, es una de los nueve integrantes o era hasta el viernes último de los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia que en estos 27 años se imaginarán que la historia nunca es lineal sino que tiene avances y retrocesos pero consolidó un poco una figura progresista con las libertades civiles como bandera y dentro de eso con dos grandes síntomas que son, vamos a decir, el matrimonio igualitario para que lo entendamos desde acá que tenemos una legislación nacional y también los derechos al aborto de la mujer, que son básicamente los dos pilares que ella concibe y que en este proceso fue con muchos avances, muchos retrocesos pero le permite a ella empezar a tener fallos judiciales cada vez más relevantes encabezándolos como el del 2015 cuando con Ginsburg a la cabeza se da marcha atrás en las restricciones que existían en 14 de los 50 estados de Estados Unidos para poder concebir el matrimonio igualitario que no sé si ustedes vieron esto, lo tienen presente o no, pero vieron que en Estados Unidos hay cosas que en algunos estados está completamente legalizado y en otros no. Esto por ejemplo en Massachusetts en 2004 fue la primera vez que se aceptó el matrimonio igualitario pero que en los distintos estados hasta este fallo que fue específicamente del 27 de junio de 2015 habían 14 estados de los 50 que imposibilitaban esta medida. Entonces esto empieza a explicar un poco cómo una persona dentro de una corte que esencialmente es conservadora y que depende mucho de los integrantes de turnos que pueda haber empieza a tener cada vez más preeminencia en un electorado sobre todo progresista y consecuentemente anti-Trump. ¿Los jueces tienen tiempos políticos o no? Una vez que están en el cargo hasta que no se van o se mueren no tienen por qué entregarlo. No, igual que en la Argentina con algunas ambivalencias, pero está la figura del buen comportamiento que es muy laxa pero básicamente implica en todos los casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que están en el cargo hasta que se mueren. Desde que son designados y aprobados por el Senado pero hasta que fallecen. ¡Qué locura! Sí. No, acá también. Igual. Bueno, ahora pusieron una jubilatoria. Ahora pusieron una jubilatoria que es hasta los 75 años de edad y ahí los integrantes pueden apelar. Pasó hace dos años, no sé si lo recuerdan, con Hayton de Nolasco y que ahí el gobierno básicamente le dijo, no, tranquila, vos seguí, Elena. Pero lo que digo, no es una locura, ¿no? Desde lo cognitivo. Es una persona que está hasta la azul, si vive 100 años... Casi no te dejan renovar el registro y te dejan estar al frente de una Corte Suprema. Estamos locos. No me vas a tratar así. Me estoy portando bien. Bueno, ¿con cuántos años murió? Sí, claro. Con alrededor de 90 años, no me acuerdo exactamente, pero... Sí, sí, sí. Y es esto para mí lo que dice Fabri, lo cognitivo, que no es que uno sea gerontofóbico, pero que te corre un poco de la realidad y de las demandas que están presentes en la sociedad. Sí, claro. Y nunca estás muy a tono con el momento de la sociedad. Exactamente. Porque a lo mejor eso puede ser. Sí, sí, mejor. Que el que juzgue esté un poquito atrasado. Que esté corrido un poco. Que esté corrido un poco. Bueno, entonces esta dama ocupaba este lugar y básicamente lo que... y era como conocida por esto. No es una jueza cualquiera. ¿Trascendió? Trascendió. De hecho, el viernes último, cuando se conoció la noticia de que perdió la vida, se congregaron en... ¿Inesperado perdió la vida o se veía...? No, no. Con 87 años y con un cáncer pancreático... Ok, no, no. En serio. No lo mataron. Osde había dicho ya. Osde venía diciendo hace rato, cambien la jueza, cambien la jueza... Sí, decía Población de Río, había un asterisco abajo que no se aclaraba, pero... ¿Y por qué ella, por ejemplo, estamos viendo acá que en Saturday Night Live hicieron parodias de ella, o siempre hay parodias sobre ella? ¿Era así como muy...? Sí, yo creo que ahí lo importante a destacar es que cuando ella, de alguna manera, tiene un triunfo judicial, tiene básicamente el fallo como algo que lo respalda y que la Corte Suprema trata distintas temáticas, no solamente de libertades civiles, pero que en esos casos tenían mucha repercusión. Y tenía la gran habilidad, que creo que este es básicamente su legado, que es que en aquellos casos en los cuales perdían los tribunales de justicia, ganaba en los tribunales que podemos llamar de la opinión pública, que serían los medios de comunicación. Un chugarismo. Exactamente. El famoso disenso, que es cuando una integrante, un integrante de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia en contraposición a lo que se marcó, empezó, entre otras cosas, a esto, a generar, por ejemplo, las banderas que tenía de yo disiento. Y, por un lado... Sí, hasta memes. Exactamente, hasta memes y hasta incluso, a partir de todas estas movilizaciones, también algunas imágenes que les traje para ver, que me parecen bastante representativas, de cómo pasó de un ícono cultural a también un propio merchandising. Excelente. Pero, viste, es como ver a una jueza victoriana, ¿no? Sí, sí. Pero, aparte, es impensado para Argentina una cosa así, me parece. Yo creo que para todo el mundo, no creo que haya muchos casos así. Exactamente. Sobre todo porque la justicia no legisla, de alguna forma, y en la... Bueno, no sé si te dice una paga, pero en esta república, en donde la jurisprudencia tiene como una mayor importancia, ahí un juez sí realmente tiene movimientos. Para ser un funco. En eso se resume, para ser un funco. Para consagrarse como un funco. Ahora, ella se muere. Sí. El problema que hay es quién la reemplaza y quién elige quién la reemplaza. Exactamente, ahora es cómo seguimos, el famoso cómo seguimos y cuándo seguimos, porque, decía nuevamente, 41 días del martes 3 de noviembre. No, no me la elijas ahora, esperá. No me la elijas ahora, esperá, que es algo que pasó... Es lo que dijimos a Angelisi cuando... Perdón. Pará, no tomes decisiones. Pará. ¡Eh! ¡Cambio de camiseta! ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, por favor, pero que sí. O sea, obviamente abre un escenario que, un poco de vuelta, tiene que ver con lo que dice Fabri, de si vos no tenés los lineamientos institucionales bien claros, que en Estados Unidos es algo de lo que se jactan, pero al mismo tiempo que también es algo bastante escrito, 1776, ¿no? Pasaron cosas en ese proceso. Y no fue magia. Y no fue magia tampoco. Te deja un vacío institucional que, de repente, te puede pasar esto, que es entre hacer y fortuna, ¿no? O sea, la gente, sabemos, tenemos todos algo en común, que es que nos vamos a morir. Entonces... Pará. Claro. Acá, en este caso, ¿la designación de un juez de la Corte es a través de una designación presidencial y después avalada por el Congreso, como fue acá en Argentina, o es distinto el procedimiento? Exactamente, con la diferencia que en la Argentina necesitas una mayoría calificada de dos tercios en el senado, acá simplemente con la mayoría. Mayoría simple. Exactamente, y sí, primero lo designa el presidente, en este caso Trump, que tuvo bastante, también entre comillas, fortuna, porque en tres años y medio de mandato, este sería el tercer juez de la Corte Suprema que le toca designar. Y hasta ahora tiene una... un flavor. Una muñequita que va a... Tiene algo así, los que está poniendo son gente... Son pichoncitos de él. Desde ya que todos responden, y más en un año electoral, y como este último año con una retórica muy reaccionaria, muy contraria a las libertades civiles, y por sobre todo con algo que tampoco creo tenemos tan presente en los Estados Unidos, pero es como juega también la cuestión del aborto. Trump, sobre todo para esta elección, está teniendo una lógica discursiva muy marcada, contraria al aborto, y proyectando el respeto al culto de las distintas libertades religiosas, más no... Bueno, algunos de los Estados Americanos empezaron a retroceder sobre el tema aborto. Exacto, sí, 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 el año pasado, de hecho. Sí, ya. Incluso Europa, ¿no? Estados completos. Holanda, por ejemplo, ha retrocedido en su política. Después que abortaron todo lo que quisieron. Se dieron el gusto. Se dieron el gusto de abortar. Ah, ya no lo podemos. Perdón. Cualquier cosa. Bueno, ¿y cómo va a ser reemplazada? Bueno, ahí está el cuándo se sigue. Hago esta pequeña digresión que me decían antes de esto pasó. Esto ya había pasado. Esto pasó, de hecho, no hace mucho tiempo atrás, sino en el 2016. Y ahí hay algo bastante curioso, y es en buena medida por qué están habiendo tantos conflictos, por sobre todas las cosas, en las redes sociales, pero se espera que en los próximos días, sobre todo el sábado, cuando Trump ya firmó en el día de ayer, después de, en siete minutos, destruir todo compromiso con el multilateralismo desde la ONU, dijo que el sábado va a anunciar la candidata que él nominaría para reemplazar la vacante de Ginsburg. ¿Tiene obligación de que sea una mujer? No. ¿No hay una cantidad determinada de hombres o mujeres? No, esto es el pragmatismo político y, por sobre todo, electoral que va a tener lugar en este año. Pero en el 2016, les contaba, pasó exactamente lo mismo, pero no 50 días antes de las elecciones, sino 10 meses antes de las elecciones, juez de la Corte Suprema, Lagedutti, y, básicamente, en ese momento, el jefe del Senado del Partido Republicano, Mitch McConnell, que es el mismo jefe del Senado Republicano en la actualidad, dijo, esto no se puede hacer, estamos muy cerca de las elecciones, no le podemos hacer esto a la ciudad. ¿A 10 meses? ¿Un toque de cordura? ¿Un toque de cordura? ¿Y ahora qué va a pasar? Un toque medio como... Pero es el momento de meter para el futuro lo que queremos. Exactamente. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué opina, Jeff? ¿Y ahora qué pasó con el cubano de Mitch? Que sí, básicamente, dijo que no, que en este caso las cosas son diferentes. Ah, ahora sí. Porque son cuatro meses. Ah, sí, un mes y medio. No, menos, cuatro meses. Cuarenta días. Cuarenta días. Sí, sí, sí. Tuvo tiempo de reflexionar al respecto en estos cuatro años y van a acelerar como sea posible esta votación que se tiene que dar en un Senado que tiene una mayoría republicana de cincuenta y tres a cuarenta y siete y al igual que en la Argentina, en caso de un empate, desempataría el presidente del Senado, el vicepresidente. Pero necesitaría con una mayoría vulgar de los que estén presentes. De los que estén presentes. Sí, en este caso. Y que básicamente lo que pasa a verse ahora es que además de las elecciones presidenciales también hay elecciones de senadores en este proceso y hay veintiún senadores que quieren ser reelectos en el cargo y lo que no quieren es que su potencial continuidad o no en el legislativo quede plebiscitada por cuál es su postura frente a esta temática. Lo cual es raro porque hace exactamente menos. Un año, ¿se acuerdan? Diciembre del año pasado parece una vida, pero todos estos son los mismos senadores que apoyaron rechazar el proceso político. Claro, Daniel, todos sabemos que sea en la población que sea, lo único que importa son tus seis meses. A diferencia de tu vida, que no sos juzgado por tus últimos diez minutos, parece que la política sí, sos juzgado por tus últimos diez minutos. En la vida no, en la vida vas a ser juzgado por todo lo que hiciste, no por portarte bien los últimos diez minutos. Sí, totalmente. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, es una cuestión esencialmente de poder. No es de justicia lo que paradójicamente se está charlando. Para terminar y agradeciéndote lo claro que ha sido, nada da a entender que Estados Unidos vaya a ser en los próximos años una democracia muy liberal en sus decisiones sociales, ¿no? Sí. Me parece que van a tener los jueces que este momento, de hecho, si vota así el pueblo, porque es lo que quieren. Sí. Más allá de todo lo que hiciste Trump, todo eso no está lejos la posibilidad de que gane. No, no. Increíblemente, en este distópico 2020, en el que todo podría salir mal y está saliendo sobre todo en los Estados Unidos, está muy bien parado desde esto. Ayer, o creo que ayer o hoy, se confirmaron los 200.000 primeros muertos y, básicamente, estamos hablando de otra cosa. Y que creo que, para cerrar, digo esto que me parece muy interesante para pensar de cara acá al 3 de noviembre, que son los límites de la participación política y la toma de decisiones en los Estados Unidos, con tres grandes indicadores que se los dejo. El primero, Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos electo y en dos de sus cuatro años, con mayoría en ambas cámaras, habiendo sacado 2.900.000 votos menos que Hillary Clinton. El segundo de los puntos es que el Senado de la República Republicana de los Estados Unidos, básicamente, representa a 17 millones de personas menos en términos partidarios que los demócratas. Y el tercero, que me parece el más paradójico de todos, pero que es que, justamente, en un año en el cual 200.000 personas perdieron la vida en un país, la muerte de una única persona pone en jaque los derechos sociales y civiles de una nación de 327 millones de habitantes. Y todo esto no le afecta a un presidente que no hay nadie en los que son, incluso en los que se dicen influencers, pero influencers de verdad. Sí, sí, sí. Haciéndolo pelota, no lo voten. Billy Elish, esto no hace mella. No le entran las balas. Y aparte, digo esto, un presidente que hasta hace cuatro años no ha formado parte del aparato político y ya generó una saturación. Todos sabemos quién es. En cambio, el candidato demócrata que es Joe Biden, que hace más de 50 años forma parte de la política, no digo que es un desconocido, pero que en líneas generales no tenemos ese mismo nivel de conocimiento, lo cual expone también nuestras formas de consumo y de información que tenemos. Gracias, Dani. A ustedes. Saluda, Fefi, Fofu. Popi, saludos. Ya voy. ¿Qué crees más? Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Vorterix.